Le platico ahora, al dar su primer mensaje como nuevo presidente municipal de Uruapan, Miguel Ángel Paredes de Melgoza pidió un voto de confianza a la ciudadanía para dar seguimiento al proyecto del gobierno municipal 2018-2021, que está bien definido y que ha generado buenos resultados que resaltan a la vista de la población. Luego de recibir las llaves del despacho de la presidencia municipal de manos del alcalde con licencia Víctor Manuel Manríquez González, Paredes Melgoza indicó que tiene claridad sobre el rumbo que se debe dar al municipio en el último año del periodo de gobierno, en este sentido específico que existe un plan municipal de desarrollo 2018-2021 que hay que cumplir y dar seguimiento puntual. Dijo estar consciente de las tareas pendientes ante los ciudadanos y de las metas que faltan por cumplir es en distintos rubros. Escuchemos parte del mensaje del nuevo alcalde de Uruapan, Miguel Ángel Paredes Melgoza. Debo decirles que asumo con orgullo la responsabilidad de ser presidente provisional de Uruapano, el más importante reto profesional y político de mi vida hasta el día de hoy. Lo hago con la convicción de que al hacerlo la principal encomienda es servir a la población y que debo desempeñar el cargo con responsabilidad, honradez y total apego a la legalidad y a la transparencia tal como se ha venido haciendo por quien ha ocupado el cargo del presidente constitucional desde el año 2015, el licenciado Víctor Manuel Manríquez González. Debo decir que efectivamente no empezaremos de cero. Esta administración 2018-2021, además de ser una administración de continuidad por nacer de una reelección, es una administración que inició en septiembre del 2018, de la cual he formado parte y a la cual cuenta con salud administrativa, financiera, política y social como resultado del trabajo y del valioso esfuerzo que ha dado el presidente Víctor Manríquez, así como de quienes han ocupado en cada caso los cargos como encargados de despacho o como presidentes provisionales respectivamente en los últimos cinco años. Víctor Manríquez, así como de las redes sociales, financiera, 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 financiera,